Tenemos buenas noticias. Ustedes recuerdan que aquí hablamos muchísimo de villanas, del elenco que cambiaba, que Pati Castillo, que Iris de Arco, que Male, que ha sido todo un suspenso, es como una pre-película a lo que es la puesta en escena de villanas. Bueno, hay ahora una nueva ficha y es Rosa Lorenzo. Oye, y yo me encuentro aquí con Rosa. No sé, yo quiero hacerte una preguntita. Es que por ahí ya vi un video que dice que tú como que le quieres quitar el puesto a la gente y que las villanas y esas cosas. Ella no viene a practicar, sáquenla. Que mis Panamá, mis Panamá, saquen a esa granisa. Oye, sí, voy a ser una de las villanas. Así que ya le dije a todas ellas que se agarren. También canto. Si quieren que cante, canto. O sea, que lo que me pidan, lo hago. Pero que viene Rosa Lorenzo con todo. Ay, ay, ay. ¿Y cómo van esos ensayos? Bueno, te voy a decir que van bien porque ya la agarré. Tú sabes que eso de rudeza es lo mío. Never in the life. Vas pa' fuera. La villana, mua. Así que voy con todo. Ella es una villana de verdad. Oye, ella también va a formar parte de este elenco. Y me gusta porque es como ese toque quizás como picante de risa que le va a hacer también falta a villanas. Yo lo voy a esperar. Ok, ahora entonces. Por ahora tenemos entonces a Gladys Brandado. Male Sucre. Male Sucre. Josue Cosarelli. Josue Iris de Arco. Yami Capitre. Iris de Arco. Y Rosa Lorenzo. Eso es un buen elenco. Ahí pueden hacer villana uno, villanas dos, villanas tres, villanas freeloaded, villanas after life, villanas going bad, villanas going good, villanas doing... Villanas del purgatorio. Villanas after dark. Villanas muchas noches. Y la hacen sexy también. Oye, de verdad que es un elenco increíble. De seguro van a tener ese toquecito de humor, ese toquecito de picante. Y sobre todo que Rosa Lorenzo ya se ha probado como una actriz. Zaza, 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 en chance. Así que no es para menos que la tuvieran que incluir en este elenco para escuchar entonces otra historia más que creo. No tengo idea cuándo se va a hacer. Mira, yo no les voy a mentir. Yo iba a decir una fecha y dije, ay, y dije, ay, me equivoqué. Pero mira, no tengo idea. Vamos a buscar en las redes sociales para ver cuándo vamos a poder disfrutar de villanas. Que iba a ser como en abril y se fue aplazando debido a que todas las chicas tenían como que algunos inconvenientes de trabajo y demás. Pero ya prontito lo vamos a poder disfrutar. ¡Suscríbete al canal!